El trabajo de la recolección de desechos sanitarios es llevado adelante por Hábitat Ecológico, empresa que contrata laburantes de forma directa y a través de la Agencia Gestión Laboral Sociedad Anónima que están en contacto directo con todos los residuos generados por el COVID. Uno de esos laburantes es Sebastián, quien fue desvinculado luego de reclamar por sus vacaciones adeudadas y después de haber trabajado casi dos años como eventual. Lo acompañamos en su reclamo laboral y hoy nos cuenta cómo lo vivió. Podía entrar a las cuatro de la mañana como a las ocho, como a las once, como a las doce. El trabajo es así en ese tipo de empresas, no hay límites en determinadas cosas. Es más cuando sos eventual. Cuando sos eventual vos sabés que te toman y vas con la idea de tratar de quedar, ¿no? De que puedas quedar ahí ya efectivo para la empresa, ¿no? Pero bueno, en mi caso no se me dio. ¿Cuánto tiempo estuviste laburando como eventual esperando quedar efectiva? Y fueron un año y once meses. Al ingresar hacía tres turnos. Ahí hay tres turnos ahí de ocho horas. O sea, sí. Igual, viste lo que es transporte, generalmente vos el horario de entrada lo sabés, pero el horario de salida no. Su trabajo es uno de los menos visibles, pero muy importante. Los recolectores trabajan a toda hora y para nosotros pueden pasar desapercibidos. Uno muchas veces no reclama porque quiere vivir el día a día y me ha pasado con muchos chicos que han renunciado para cobrar los días que le tenían que pagar para poder seguir, ¿no? Y ver, esperar a ver qué pasa. Muchas veces yo también creo que las empresas juegan con con la desesperación de uno, ¿no? Como diciéndote, no, vos, total, esperás y terminás cobrando. O sea, no te terminan pagando lo que realmente te tienen que pagar. Que vos te lo ganaste trabajando, no es que ellos te regalaron. Pues nadie te regala nada. En un momento las reclamé y yo calculo que por ese tipo de reclamo fue lo que me han desafectado a mí después de este tiempo, ¿no? Hablado para intentar a ver si obtenía alguna respuesta de la agencia. En estos dos años no obtuve ninguna respuesta, ni en el registro, ni por el intermedio del tema de vacaciones. Así que me sentía un poco discriminado porque cuando vos sos de agencia, la empresa sos de agencia. Yo estoy haciendo test en Capital y una clínica. Y bueno, me siguió en el recorrido y nosotros le mostramos cómo entrábamos, cómo salíamos, ¿no? Pero bueno, me difiere mucho la realidad muchas veces. Había estado dos años prácticamente en tres turnos sin tener descanso. Me puse a pensar y me sentí decepcionado por todo. ¿Entendés? Decepcionado por el no reconocimiento de nada, ¿viste? Su trabajo los expone. La mayoría tuvieron coronavirus y la enfermedad dejó sus secuelas. Está bien, igual nosotros para la empresa somos un número, ¿no? Todos los trabajadores. Así que nada, esa es la bronca y la impotencia que me da, el saber que uno hace las cosas bien y no alcanza. No alcanza para seguir trabajando y bueno. Y bueno, a mí me habían ofrecido renunciar y pagarme las vacaciones, que no sé ni cuánto será tampoco. Y tenía unos días, creo que cinco días de julio, pero no, no. La verdad que el plato psicológico que he sufrido los últimos dos años no se lo desea nadie. Así que por eso voy a fondo con este tema. No, pero fueron dos años, dos años muy duros. Para todo, ¿no? Para todo, pero más por ahí para uno que estuvo ahí continuamente en el contacto día a día con el virus.